Antes de empezar con el vídeo, si queréis monedas Esta es vuestra página Más información en la descripción Hola a todos, hola a todos chavales Como ya sabéis, hoy domingo, domingo de vídeo especial Y como ya veis en el título Hoy os voy a hacer un recopilatorio de todas las plantillas Que tengo ahora mismo, en este mismo momento Esto lo hago más que nada porque voy a tener que eliminar plantillas Porque ya tengo el tope, tengo 15 de 15 Y como ya sabéis, si tienes 15 de 15 no te puedes hacer más equipos Entonces me toca vender, me sabe mal Pero lo que tengo que hacer es si quiero hacerme más equipos Y querer subiros más equipos a... Bueno, si quiero enseñaros más vídeos en el canal Lo que tengo que hacer es eliminar algunas de las plantillas Entonces para despedirnos de buena manera de ellas Vamos a... voy a enseñaros un poco todas las que tengo por encima Y explicaros que me ha parecido cada una de ellas Vamos a empezar con la de Damjanovic Que esta seguramente no elimine Porque es la plantilla que más me ha gustado hasta el momento Tengo que hacer una review intensa de esta plantilla Supongo que mañana lunes la haré Será... esta plantilla será el equipo que haga Y os hablaré uno a uno de lo que me ha parecido cada uno de estos jugadores Para mí sinceramente es un equipazo Ya veréis cuando... Cuando hable de este equipo Ya veréis, ya veréis lo que me parece Porque es impresionante ese equipo Vamos a empezar con el... Con el equipo de plata El primero equipo que mucha gente le gustó cuando lo subí al canal Este es el equipo de Apollahor Como ya veis es un equipazo de plata Eh... Es... Es caro en verdad por Apollahor Pero si le quitamos el equipo no... No se quedan tanto Sería un equipo bastante barato Yo lo recomiendo 100% El que no lo... El que no lo haya visto Que se... Que se... Que le eche un ojo a... A mis equipos de plata Porque está por ahí Si no me equivoco es el primero que subí Y en serio es un equipazo A mí me encantó También en... En este vídeo veréis equipos que... Que nunca he llegado a subir al canal Más que nada por... Por vagad Por... Por vago Por... Porque soy una persona vaga La verdad vamos a ser sinceros El de plata de Swayne Este es un equipo que... Que nunca he llegado a subir al canal Y la verdad es un equipo que... Que me gusta bastante Las veces que he jugado con él Me ha sorprendido mucho Eh... Las partes fuertes del equipo Son Swayne Hurtado Que el que no lo sepa Ariane tiene un vídeo Solo hablando de él Que es el cristiano de bronce Recomiendo que lo veáis Porque es un jugador muy bueno Para... Para ser de bronce Y la verdad a ver Es un poquito caro Pero os puedo asegurar que vale la pena Vale bastante la pena Y luego a Paul Lahore Y... 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 Y Weyman Son los delanteros De plata más buenos Que he probado hasta el momento Junto a Canales Que ahora hablaremos de él Pasamos al tercer equipo Como ya bien acabo de decir El equipo de Canales Eh... Jugadorazo Canales Canales es impresionante Es el delantero Que tengo Que tengo en este equipo A ver cuánto goles llevo 15 partidos 18 goles Es un... Es un jugadorazo Al igual que el Ganassi Os recomiendo este equipo También tengo un vídeo De este equipo Así todos los equipos Que tengo Ya he hecho vídeo de ellos Y el que no Cuando lo enseñe Diré que de este no hay vídeo Eh... Lo he dicho El que quiera informarse De este equipo Tiene un vídeo Solo tiene que ir a la... A la parte de equipos de plata Y... Y ver qué opino sobre este Vamos a uno de los equipos Que más han marcado En... En esta época Entre comillas De mi canal Que es el equipo De Mitro Club Un equipo que gustó A muchísima gente Y hace tiempo Que no juego con él La verdad Me tengo que poner las pilas Con este equipo Pero es que es impresionante Mitro Club Es... Es amor Es un tío muy... Muy grande Que no corre mucho Pero... Pero es impresionante El tiro que tiene Y el regate Lo recomiendo 100% El que quiera probar Gente nueva Que... Y especial Y gente que... Que no se compra La mayoría de la gente Como suele ser Mitro Club Que se haga este equipo Porque la verdad Verá... Verá que funca muy bien Vamos a pasar Al siguiente equipo Equipo de Popov Igual os lo digo El que no tenga monedas Para hacerse equipazos Os recomiendo este equipo Equipo de 20k Que sinceramente me... Me gustó bastante La gente no lo valoro tanto Al ser un equipo de 20k Eso... Es una cosa que no me gusta La comunidad de FIFA Que se valora más el equipo caro Que un equipo barato Y... Y bueno Pero es lo que toca ¿No? Es un equipo muy barato Y muy bueno Y además tiene un IF Que... Que eso también gusta a la gente Que hacerse equipos Con una carta negra Pues a la gente también le gusta Y... El que nunca haya probado un IF Recomiendo a este Porque vale muy poco Al igual que el equipo El equipo en general vale 20k Os lo recomiendo 100% Popov Una bestia Y si tengo que quedarme Con alguno del equipo Me quedo con Montero Jugadorazo Os lo digo sinceramente Muy bueno Han sacado un IF de él Me lo tengo que comprar Porque ahora no tengo monedas Pasamos al equipo del Agra Dentro de los equipos de plata Este es el que menos me ha... Menos me ha gustado No quiere decir que no sea un equipo bueno Para nada Pero... Comparativamente con lo que vale Y con lo que valen los otros equipos Este es el que menos rendimiento me ha dado Creo que el fallo está en... En los delanteros No sé por qué Ninguno de los dos ha sido un delantero De estos que me ha enamorado Los dos son muy buenos Pero ninguno me... Me ha enamorado del todo ¿No? También el que quiera probar a... A Michael Leiter Le recomiendo este equipo Porque igualmente es muy bueno La verdad Mopsiñan El equipo de Mopsiñan Es un equipo que... Que me ha dado muchas victorias Pero nunca... Nunca me ha enamorado El cómo... El cómo ha jugado el equipo No sé si me explico Ha sido un equipo que... Que he perdido pocas veces con él Pero... Pero la manera que tienen de jugar No me gusta a mí A mí me gusta mucho jugar al pase Y buscar los huecos Y... Y en este equipo era pasársela a... A Guameyang Y correr y meter gol O sea, no... No era lo que a mí me gustaba Igualmente se ganaba Porque... A Guameyang No lo pilla nadie en velocidad Pero lo que es jugar a fútbol Jugaba poco El que le guste correr Que se lo haga Porque... Ganará todos los partidos Luego vamos a... Al equipo creo que... Que... Que más me ha gustado visualmente Este... Sinceramente es el equipo Que visualmente más me ha gustado Pero a la hora de jugabilidad Es el... El que menos... No sé Es que no sé cómo decirlo o no No ha sido... No es un equipo malo Porque tú juegas con él y ganas Pero... Pero no sé Ganas y... Pero te cuesta ganar ¿Sabes? Ganas porque... Porque coño Los jugadores que tienen Que tienes Si llegan Te van a meter gol Pero... Pero no sé No es un equipo que... Que me lo haría Para el precio que vale Si que... Si tengo que recomendar A alguien de este equipo Es a Rakitic Y a Trouchowski Esos son los jugadores Que más me han gustado de este Al igual que... Es Shurrel También impresionante Estos tres Han sido los que más Me han gustado de todo el equipo Y... Y a ver... También puedo deciros Vela Porque es un jugador muy bueno Pero al igual no lo pondría De delantero centro Lo pondría más de... De MCO No me preguntéis por qué Porque no le veo Que tenga el ritmo que pone ahí Pero por todo lo demás Es un equipo que se gana Pero yo que sé Me quedaría antes Con el de Mitroglou Que con este Pasamos a... Al equipo de Zaha Equipo que... Que yo de primeras Pensaba que iba a tener Un... Una audiencia bastante buena En el canal Pero no fue así No sé por qué No fue un equipo Que gustó mucho a la gente Me he dado cuenta Que los equipos de plata De... De primeras No es el equipo que más Que más llama la atención A los que ven mis vídeos Algo tendré que hacer con esto Porque no... No entiendo por qué Es un... No sé Hay mucha gente que le gusta Equipos de plata Y... Y no entiendo por qué No se valoran tanto Pero bueno Algo tendremos que hacer Eh... Si tengo que destacar Algún jugador de este equipo Destaco a... A Makai Steven Al... Al delantero Good Giel No sé si se dice así o no Pero algo así Y también al Banan Banan... Estos tres Creo que son la clave del equipo Lo que hace que el equipo Funque bien Luego la defensa es impresionante La defensa Con Titi es muy muy bueno Vamos al... El equipo de Lexo El equipo que... Que no conozca... El que no conozca a Lexo Es un gran amigo mío Me recomendó este equipo Que como ya veis Es un equipo muy barato La gente me pedía equipos baratos Lo entiendo Porque no todo el mundo Tiene... Tiene monedas Entonces... Subí a este canal O sea... Subí a este canal Se me va la olla Subí a este vídeo O sea... Este equipo al canal Y la verdad es que... Es un equipo que... Que puede competir Lo puedo prometer Este equipo puede competir Hasta en segunda división Fácilmente Y si juegas bien Puedes ganar con este equipo Porque... Los delanteros son muy... No sé... Son muy buenos Tanto uno Es muy corpulento Y... Y Carapuerta Es muy efectivo Y el otro Es muy efectivo Carapuerta Y encima tiene muchísimo ritmo Lo recomiendo 100% Este equipo Es un equipo muy muy barato Y que... En serio no... No para dar problema No para dar ningún problema Luego... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el equipo raro El equipo raro Que no me equivoco Sí, este es un equipo que... Que nunca subí al canal Me lo hice por... Porque mira Quería probar la liga adelante Y... Pues mira Me hice este equipo La verdad es que he probado... Lo he probado poco Voy a ver cuántos partidos He jugado con él He jugado tres partidos No puedo hablar aún de este equipo Porque con tres partidos No puedo hablar nada Pero sí que destaco Por encima de... Por encima de los demás Destaca Wellington Silva Su forma de jugar Es impresionante A mí me... Me gusta mucho ese jugador No voy a hablar más de este Porque aún no lo he probado del todo Luego vamos al equipo Del Sony F Que el que sea fiel al canal Hace poco lo subí Y él lo sabrá Y sabrá lo que opino de este equipo Es un equipo que me gusta muchísimo Pero cambiaría a Boateng Y F Y pondría el normal Más que nada por tema económico Yo creo que hay otros YFs Que te pueden rendir mejor Y la verdad es que Boateng YF vale 100.000 monedas Os recomiendo que... Yo que sé Que pongáis aquí a Boateng normal Y luego os hagáis otro equipo Con otro YF Ya que la diferencia Se nota Pero no es... No es mucha Ahora vamos al equipo De Paulinho Es el último equipo Que he subido Si no me equivoco El equipo de plata De Maicosuel Y Paulinho Equipo que... Vuelvo a repetir No sé por qué A la gente de... A la gente no le gustan mucho Los equipos de plata Y la verdad es que Este equipo es brutal Si no me equivoco Es... Si no es el segundo equipo De plata Que más me ha rendido Es el primero Porque es que es impresionante Tanto los mediocentros defensivos Como los MCOs Son la caña Lo digo sinceramente Son muy 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 buenos Paulinho iguales Que son jugadorazos Luego... Nadie va a pasar de esta defensa Es una defensa rapidísima Y impresionante O sea Es un equipazo Que la gente no valora No sé por qué Al no ser de oro La gente no lo valora igual Pero os puedo asegurar Que es un puto equipazo Y luego pasamos Al último equipo Que me dice Que es el equipo De Jonassi F Y Camp Equipo que es muy bueno Muy bueno Pero... Pero... Pero si tengo que destacar A alguien del equipo No es ninguno De los dos IF Si no es este El Berisha El Berisha este No sé cuántos goles llevaré 14 partidos 7 goles Está muy 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 bien Para ser un mediocentro de plata Lo digo sinceramente Es una pasada Soluciona O sea me resuelve Muchísimos partidos Este jugador Y luego también A Casemiro Es un jugador Que también mete Bastantes goles O sea Es un jugador defensivo O sea Casemiro es un jugador defensivo Que tiene 68 de tiro Y me lleva 4 goles Pero no 4 goles normales Os puedo asegurar Que han sido 4 golazos De piarlas de fuera del área Pegar un cacao Y meter un golazo De estos que dicen Madre mía Casemiro Cómo se las gasta ¿No? Sinceramente Es muy muy bueno No sé cuántos goles Llevaré con Jonass Pero si tengo que destacar Mira 9 goles Si tengo que destacar Algo de Jonass Es su potencia de tiro Y su long shot Es impresionante Chuta de lejos Muy bien Este es el último equipo Chavales Esta es la recopilación De todos mis equipos Este equipo Aún no lo he subido al canal Supongo que Lo subiré algún día Este equipo No creo que lo elimine Y nada chicos Espero que os guste Ya sabéis Esto es un vídeo Un vídeo diferente Un vídeo de domingo Ya sabéis que los vídeos De domingo son diferentes Si veo que Este equipo es valorado Os prometo Que la semana que viene Traeré Otra vez Traeré la revancha De yo y mi hermano Contra Contra lo que nos toque ¿No? Que sé que os gustó Bastante ver eso Sé que es algo diferente Que pocos hacen Y bueno Pues si veo que este vídeo Se valora Pues intentaré La semana que viene Traer esa serie Para vosotros Y nada chicos Poco más Os tengo que decir Espero que Que os haya Sido corto Este vídeo Que os paséis bien Que todos los que llegáis nuevos Os mando un saludo Que espero que veáis mis vídeos Y nada más chavales Hasta otra Y adiós ¡Suscríbete al canal!